El sueño con una Cantabria próspera, riente, fértil, con una Cantabria de la que desaparezcan las colas en las estaciones de ferrocarril, en la que desaparezcan los viajes en coche de nuestros jóvenes que vienen a pasar el fin de semana y luego se marchan, con esa misma Cantabria que en días muy señalados, cuando acaban las vacaciones de Navidad o de Semana Santa, todos los estudiantes y los jóvenes cántabros que trabajan en otros lugares, en Madrid y en otros sitios, abandonan su tierra. Una Cantabria que ha sido tradicionalmente emigrante, que hemos sido jándalos, que hemos sido culturalmente indianos, que hemos repoblado desde los tiempos de los foramontanos. Sueño con una Cantabria en la que todo el mundo, todos los nacidos en Cantabria y todos los que vengan a esta tierra de acogida tengan trabajo, vivienda, buenas condiciones sociales, un buen nivel de calidad de vida en la que no se vaya nadie, una Cantabria heterogénea que llega a esa prosperidad a través de la industria, como hemos venido haciendo muchos puntos por encima de la medida española, a través del turismo, a través de la ganadería, a través de la agricultura, de la minería, esa heterogeneidad que ha caracterizado nuestro sistema económico y nuestra calidad de vida. Y sigo soñando, sigo soñando con esa Cantabria infinita, que es referencia en muchísimos aspectos, en esta tierra pequeña, abarcable, coqueta, amable, familiar, hermosa, sorprendente. Básicamente sueño con un futuro como ese. Actualmente, ¿cuál es el mayor reto que tiene la economía y la sociedad de Cantabria? La época. ¿Llegar a ese sueño? El mayor reto es precisamente el momento, el momento de la redefinición, el momento de la redacción de los planes de futuro, el momento en el que hay que hacer esfuerzos enormes para construir empleo, que se construye manteniendo el que tenemos, es la fase inicial, rodeados de dificultades y de problemas. Algunas de esas dificultades las podemos superar por nuestros propios medios, otros requieren muchos esfuerzos humanos y muchos esfuerzos de otro tipo para... Vivimos de superar, estamos en fase de superación, no hemos llegado todavía a ella, una época muy complicada que ha supuesto para todos un toque de atención. Y nos ha enseñado que quietos todos, que no todas las situaciones de este mundo son previsibles y no todas las controláis vosotros, la gente corriente, los humanos. Esa época, a supuesto, está suponiendo un enorme aprendizaje para hacernos a todos más decididos, sí, pero también más sensatos, más emprendedores, sí, pero también más prudentes. Y como supongo que el cronograma de la entrevista, el espectro temporal de la entrevista sea más duradero, pues hay que hacer mucha prospectiva en esta Cantabria y mucha predictiva para tener claro lo que va a ser el futuro inmediato, el semáforo de las medidas que hay que tomar. Algunas de esas medidas pertenecen al bloque rojo, son urgentes, otras al bloque ámbar, son a medio plazo, y otras en el bloque verde y, por tanto, con más tiempo y con las luces largas. Una época enormemente apasionante, pero también enormemente difícil y enormemente compleja para todo el mundo, para todo el mundo, para los que tenemos responsabilidades públicas, pero también los que tienen la inexcusable necesidad de sobrevivir, de practicar una economía de subsistencia y de supervivencia. No es fácil para nadie en la época. No es fácil para nadie en la época.